¡Es que no hay nada de silencio! ¡Es que no hay nada de silencio! ¡Linita de corazón, mi va, pero, mi va, pero! ¡No te salen sin un hijo! ¡Es más, no te salas! ¡Para que rellenen un pollo! ¡Es amor, y mar, pero, pero! ¡No te salen sin un hijo! ¡Es que no hay nada de silencio! ¡No me conmigo, no me conmigo, no me conmigo, no me conmigo, no me conmigo. ¡No te salen sin un hijo! ¡Es que no hay nada de silencio!